Mi 810 año 2024, 214 años de historia, conociendo nuestro patrimonio, nuestra historia y por supuesto nuestro grito de independencia que ya lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Bienvenidos al podcast EJC del Ejército Nacional en conmemoración a nuestra independencia. Y hemos querido trasladarnos a uno de los sitios más emblemáticos de nuestra historia. Estamos en la Casa del Museo del Florero, donde nos han recibido, donde han aceptado nuestra invitación y donde precisamente vamos a hablar de todas estas maravillas que tenemos. Mi primero, muchas gracias por acompañarnos también en este recorrido que vamos a hacer y bueno, usted trae una invitada muy especial. Sí, tengo a Amanda y ella nos va a contar si fue o no fue un flor. Voy a ver esa parte de la historia, ella nos lo va a aclarar. Porque precisamente a Amanda le cuentan a uno en el colegio, es eso, ¿no? Que usted llega y... No me quisieron presentar y empezamos la pelea. Ya fui y así fue. ¿Dónde estamos ubicados exactamente aquí en la Casa del Florero? Bienvenidas, bienvenidas al Museo de la Independencia Casa del Florero. Estamos en la tienda de Llorete. Y efectivamente en el colegio uno le cuentan muchas cosas que no son tan ciertas. Llorete tenía dinero, sí, era un comerciante y era español, pero no era el dueño de toda la casa. Alquilaba este espacio, ustedes están en la tienda. Este es el espacio que se mantiene más cercano a la luz original de todo el museo. Esta es la tienda y como se dan cuenta en vitrina, pues era una tienda de mercado. No era una tienda de huevo, arroz, leche. Era una tienda de objetos de decoración, de accesorios, de objetos de look. Y era la tienda favorita de los criayos. Los criayos son los hijos de españoles nacidos en América. Y estaban cansados de, por solo eso, pagar más impuestos y ser tratados con menos gobernanza dentro del virreinato. Así que se empezaron a reunir a pocas cuadras de aquí en el Observatorio Nacional para hacer un plan. Querían nuevos virreyes. Querían tener un poquito más de poder. Querían ser tratados como sus padres, los españoles. Con ese contexto, escogen un día, viernes, porque había mercado en la plaza. Y si ustedes sabrán más que yo, si uno armó un plan y le sale mal, necesita escapar, pues entre gente es más fácil, ¿no? Es una estrategia. Así que ellos arman la estrategia, día de mercado en la plaza, vienen a esta tienda. Además, tenía muchas cosas importadas y muchas cosas con logos de la corona. Así que estaba cargada de símbolos. Y le preguntan a Llorente si les presta un florero. Pero sí es como si yo entrara ahorita al éxito y dijera, bueno, vamos a celebrar la clasificación a la Copa América, no sé qué. Préstenme tres botellas de aguardiente. ¿Ustedes creen que el éxito me los va a prestar? Muy seguramente. Yo entré sabiendo que el éxito era una tienda. Los criollos entraron aquí sabiendo que no les iban a prestar nada. ¿Qué necesitaban? Enojar a Llorente. Porque si nosotros quisiéramos hacer cualquier tipo de cambio administrativo, pues necesitamos el apoyo de la base. Es decir, campesinos, indígenas y personas esclavizadas que estaban ese día haciendo mercado. Le citaban una excusa. El florero hubiese podido ser cualquier objeto de esta tierra. Pero la parte de la historia es ¿es o no es? Ya se los voy a mostrar y les voy a contar si es o no es florero. Estamos aquí en el sitio donde está el objeto del problema, el chismo. Como he dicho, la regüe, pero no me parece cara de lo que todo el mundo dice. Mi primero, ¿es o no es? ¿o tiene o no tiene cara? Según la verdad, mi primero no le veo mucha cara de florero. Amanda. Le ven cara de frutero, de matera, de follero, de centromeso. Aquí la gente siempre viene y siempre se pregunta ¿y eso es todo? ¿Y es la parte de abajo o es la parte de arriba? ¿Qué es importante contarles? Que antes de entrar en si es o no es florero, este objeto estuvo perdido de 1810 a 1882. En 1882 llegó a manos de Epifanio Garay, un escultor colombiano. Se lo llevó a alguien que le decía que era familiar directo de Antonio Morales y que había encontrado el objeto. ¿Y qué ese era? Epifanio, que es un hombre inteligente, lo pone en duda y le pregunta a José María Espinosa. Que como ustedes saben, desde los 14 años estuvo en el ejército para la liberación. Era muy cercano a Bolívar, lo pinta después a el sabio Caldas también. Pero pues el señor José María Espinosa en ese momento tenía 97 años. Igual él dice que ese es. Y ya está, con esas dos evidencias donan el objeto al Museo Nacional. Y nosotros empezamos a pintar floreros en la primacha. Algo particular es que tiene la corona. Ahí vamos. Por eso dice que es. Pues sí y no. Vea que lo que pasa después de que lo donan al Museo Nacional es que luego nosotros los inauguramos, como les conté, en 1960. No lo entrega al Museo Nacional. Bueno, a ambos lados este objeto tiene la representación de los reinos de España. Castilla, León, Granada, en la mitad tienen el escudo familiar de los Borbones. Resulta que para esa época solamente había una fábrica autorizada para poner esos símbolos en objetos. La fábrica del Buen Retiro en Madrid de España. Y sabemos que de allí viene el objeto. Creemos que llegó a manos de Llorente como un objeto personal. Un objeto de decoración de su tienda. La manera en la que él decía, esto es una tienda realista. Yo le creo a un rey. Le debo lealtad a una corona. Que no lo tenía a la venta. Sabemos, después de toda la investigación que se ha hecho, que fijo el objeto estaba ese viernes 20 de julio de 1810 aquí en la tienda. Pero que yo les pueda asegurar que es el objeto que pidió Antonio Morales que señaló ese día. No. Yo creo que este objeto se ha vuelto valioso porque están ustedes hoy aquí viéndolos. Porque es un recordatorio que ustedes tienen derecho a acceder a su historia, a su memoria, a sus símbolos patrios. Y sobre todo es una invitación a la duda. Porque si no dudamos no hay investigación y si no investigamos no avanzamos. Eso es este objeto para nosotros. Para este museo es muy importante que vengan a conocerlo. Desde que llegó siempre ha estado exhibido. Porque creemos que allí es donde recae su balón. Continuando con la historia, seguimos hablando de Tech Chitos. Vamos a hablar de un chisme porque los chismes desde 1810 ya existían. Todavía. Y el chisme es volaje. Cuéntenos Amanda sobre esta parte de acá de la historia. ¿Quién es quién y por qué la ha amado ahí? Ese sería Antonio Morales, el criollo que viene a pedir prestado el objeto, que ya ahorita les muestro. Y este sería Llorente, el dueño de la tienda que dice que no lo presta. El chisme es que Llorente estaba casado con una criolla. Entonces hay una versión en la que él está avisado del plan. Que la esposa le dice, mi amor, se viene una subida de impuestos. Y mis primos, los criollos, necesitan una excusa, un pretexto. Necesitamos un español que represente el sistema y que allí en plaza pública enluje a la base. Puede ser que no. Que el pobre hombre ese día hubiese abierto su tienda tranquilo en la mañana y llega Morales, que era más joven que él, que tenía fama de peleón y de festero. Él quema la casa dos veces en viesticas. O sea, el que menos usted le presta algo es a Morales. Que viniera aquí, hola Llorente, ¿qué más? ¿Cómo estás? Préstame un florero. Y que Llorente le diera a mi hermano y que el otro le diera, es porque soy criollo, y lo empezara a ofender. Y que el pobre hombre no supiera nada y perdiera ese día toda la mercancía de su tienda. Lo importante, como les digo, es que la certeza histórica nos lleva a unas evidencias claras. Ese día se sacan a los virreyes de Santa Fe de Bogotá, y ahí inicia lo que luego llamamos Patrioboa. Nos quedábamos esperando un nuevo virrey. Luego llega su criollo favorito, Simón Bolín. Y ahí inicia lo que llamamos realmente la Ruta del Libertador, y hablamos de independencia nueve años después, 1819, 7 de agosto. Amanda, muchas gracias por invitarnos y por invitar a todos nuestros seguidores del podcast del Ejército Nacional a conocer de nuestra historia, de nuestra independencia. La invitación es a que sigan viniendo, aquí van a encontrar también las placas de la inauguración de este museo, de cuando no se había inaugurado, que es esta, y de los varios nombres que hemos tenido en la historia. Igual, mi invitación es a que vengan este 20 de julio, que nos acompañen, que conozcan esos símbolos patrios, que conozcan cómo nace esta república, y también que acompañen al Ejército Nacional en su desfile de conmemoración de la independencia. Exactamente, Amanda, muchas gracias por esa invitación, gracias por contarnos la historia, saber un poquito más de ella, conocer un poquito más que algunas cosas que en el colegio, mi primero, no nos cuentan, porque no sabíamos que el otro le había lanzado un puñetazo, y que la mujer le había avisado que el chisme estaba por ahí, que la problemática venía, y que no desfusoría. La de Simón Bolívar me gustó mucho, nunca se bajaba de su caballo. Ah, ese es un chisme, es que se cree que Simón Bolívar era más o menos de mi estatura, o sea, era bajito, y la gente dice que no se bajaba del caballo para que el enemigo nunca supiera qué tan alto era. Todo esto lo pueden ustedes conocer, la invitación, como la acaba de decir Amanda, es para que vengan aquí a este museo espectacular. Nos despedimos de primero. Registro Vibrero, nos vamos a despedir con nuestro nema Víctor y su patria, honor, lealtad. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.